Dale para este retroceso, ¿tenes alguien atrás? No marico, me voy a montar una vaina aquí Porque tú eres burde manso para manejar, Dios Cruce para allá, cruce para allá Cruce así, cruce así No marico, yo salgo aquí y doy la vuelta Diablo, diablo, diablo Mira, mira que simple, mira ¿La vuelta dónde? ¿Aquí mismo? Apúrate, diablo Soy ilegal, loco Ilegalísimo lo que acabas de hacer Ilegalísimo Mira, hasta me volvió loco la vaina esta Suerte que no había un policiego Bueno, señores Así comienza este videíto Mi amigo Gabo Se une al Mundo verde, papá Gabriel vendió Su vehículo Wow, pero tenéis santa muy bonita ¿Quién fue que yo compré mi? Mira, 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 mira Este, aquí no fue que yo compré mi Ay, mira el carrito de mi amiguito Me lo voy a parirle ahí Ahí, 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 ahí Se va Se va Se va Le quitaron la placa y todo Wow, tan buen carro Ey, entonces, Gabriel ¿Cómo así que te va a confrontar? ¿Quién no iba a saber eso? Bueno, esa era la idea, ¿no? Vender el carro Para yo pasame al eléctrico Que yo, obviamente, quería un Tesla hace mucho Pero con la influencia de Víctor Y ya que uno pasa por la Ya uno pasa la experiencia De cómo es el proceso de compra Y todo el proceso Y rintintín Y rantantán Tú sabes que como 11 personas Han comprado el carro Esa gente son que yo le diera empujitos Que lo tenían ahí Porque tan rápido Decidíse para comprar un Tesla Eso es mentira Claro Tú no te vas a comprar el Tesla De una vez por mí Hace mucho tú querías un Tesla Pero yo no lo había Yo no me había metido en ese lío Porque yo no Como que Esperaba por una experiencia cercana También Y obviamente Víctor Siempre me ha dicho Que se iba a comprar un Tesla Y yo dije, bueno Es la experiencia más cercana Yo no entendí Pero este Obviamente fue eso Fue esa época Ay marico Nosotros tomamos fotos en el carro Gabo venía a su carro Este trono Dale para este retroceso ¿Tienes alguien atrás? No marico Me voy a montar una vaina aquí Porque tú eres burde manso Para manejar Ah Dios Cruce para allá Cruce para allá Cruce así Cruce así No marico Yo salgo aquí Y doy la vuelta Diablo Diablo Mira mira que simple Mira La vuelta a dónde Aquí mismo Apúrate Diablo Eso es ilegal Ilegalísimo Lo que acabas de hacer Ilegalísimo Mira mira Está que volvió loco La vaina esta Suerte que no había un policía Bueno entonces Gabriel se lo ha comprado Su Tesla Y vamos a hacer un video Cuando lo venga a buscar Y todo eso Ya lo vendí El carrito Míralo ahí Ahí Ve tómate la foto Y cómo me la tomo ¿Y cuál Tesla te va a comprar? Eso lo sabré Por el próximo capítulo ¿Qué Nissan Loco Tú se lo vendiste Porque fueron los que más me ofrecieron Ah ok Yo pensaba que no había respondido esa pregunta Bueno señores Gabriel va a hacer un update De aquí Aquí Lo veremos en el próximo capítulo ¡Sámpete!